¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sección, segundo video de esta sección llamada Café y Cripto y el día de hoy con un súper invitado, el gallo mayor, el súper súper gallo Cripto Gallos y tiene aparte todo un nombre que me encanta, un nombre que me gusta mucho porque se llama igual que yo, se llama Guillermo también, una obra un poquito inusual, a lo mejor se van a escuchar llantos y gritos aquí en la casa, por eso los hago muy muy temprano y le doy la bienvenida. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Tocayo, gracias por invitarme a tu nueva sección de Café y Cripto, aquí tengo yo el café, ¿vale? Cargado como el youtuber de Cripto Noticias TV, un café libre, una charla muy amena, un saludo para todos tus suscriptores y que animo a todos los tuyos, tanto a los míos, a que se suscriban a tu canal, que es brutal, de verdad, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, sé que estás celebrando en este mes porque tu primer vídeo, que tú sepas, fue en agosto del 2018, o sea, que tienes dos años. Así es. Felicidades, muchísimo contenido, a mis gallos les invito a que te sigan, que lo haces muy bien. Muchas gracias. Que se sumen aquí a Cripto Gallos. Sí, claro, tienen que irse ahí abajo en la descripción va a estar el link para el canal de Guillermo de Cripto Gallos, el gallo mayor. Pues ahorita vamos a platicar un poquito sobre quién es él, quién es Guillermo, cómo nació con este canal, cómo ha sido su caminar en el mundo de las criptomonedas. Y quisiera abordar un tema referente a la suerte y a las oportunidades, que creo yo que a veces se malentiende mucho eso en el mundo, sobre todo en el mundo de las inversiones, pero en todos lados, ¿no? O sea, siempre vemos a alguien que le empieza a ir bien y siempre hay mucha envidia y normalmente esa frase famosa de, es que tuvo suerte, es que tuvo suerte. Entonces, acabo de leer un libro esta semana que precisamente toca un poquito este tema y me interesaría abordar un poquito el tema. Y también vamos a hablar un poco sobre una inversión que acaba de entrar, bueno, no acaba de entrar, hace un tiempo aquí Guillermo y que creo que es algo que en el canal no tengo nada de experiencia en eso y me gustaría en un futuro entrar en ese tema del oro. Entonces, quédense al final, escuchen la entrevista, que espero que cumpla con las expectativas. Entonces, pues cuéntanos un poquito de ti, Tocayo, Guillermo, cómo empezaste en este mundo de las criptomonedas, que a veces ya nosotros que ya estamos más mayorcitos, no es tan común, ¿verdad? Es más común ver chavales. Yo ya con 45 años, por fíjate, estoy ahora, ahora me he dado cuenta de todo esto, ahora no, yo tengo aproximadamente tres años en el mundo del cripto y yo creo que empecé como muchísima gente que nos está escuchando ahora. Empecé siendo totalmente incrédulo, pero totalmente. Yo tenía un compañero, y tengo un compañero de trabajo, el cual ya en el 2014 o 2015 pues empezó a minar, compró equipos de minería y empezaba a minar a título personal. ¿Cuándo se podía minar, no? Ahora ya no se puede, a título personal. Entonces, él me hablaba de mi trabajo de Bitcoin, de las criptomonedas. Había en aquella época distintas inversiones. La más rentable en aquel tiempo, Crypto Minim Farm, creo recordar que se llamaba. Fue brutal, ¿no? Duró cuatro o cinco años, fue muy brutal. Y el chaval, mi compañera me hablaba de esto y yo le decía, mira, Antonio, esto es como los billetes del monopolio. Yo no sé, le estáis dando uso, le estáis dando uso, es uno frikis. O sea, tú eras de esos que le decían dinero de monopolio. Sí, sí, sí. O sea, no lo llega nunca a llamar turipanes, como hace mucha gente, ¿no? O a llamarlo burbuja, tampoco, pero sí le decía, bueno, digo, esto, como yo no entendía, no sabía nada, no sabía todo el desarrollo que hay detrás, todo lo que conlleva Bitcoin, pues yo lo entendía como billetes del monopolio. Simplemente la gente que estaba minando o que tendría Bitcoin son los que se compraban, se vendían cosas y ya está. Hasta que, bueno, pues empecé a seguir a youtubers como tú. Oye, ¿y eso como en qué año fue? Más o menos, ¿17? Pues hace tres años, sí. ¿17? Sí, terminando el Bullroom, el famoso Máximo, yo creo que era en enero o febrero, estaba empezando a caer Bitcoin. Y claro, no compré, en ese momento no compré porque estaba cayendo después de Máximo, ¿no? Y me decía, bueno, esto no merece la pena comprarlo. Hasta que, bueno, te das cuenta que merece la pena comprar Bitcoin en cualquier momento. Y así es como empecé, pues siento totalmente, pues ya te digo, increíble. Increíble. Muy bien. Oye, ¿y tu canal? ¿Cómo te decidiste a crearlo? ¿Por qué te decidiste a crearlo? ¿Qué hay detrás de ese gallo? O sea, ¿qué te llevó a llevar a ese gallo? Y también, ¿cómo describirías tu canal? O sea, ¿qué tipo de contenido pueden encontrar todos los suscriptores que seguramente se van a ir a darle suscribir? Si es que no están ya suscritos, obviamente. Pero, ¿qué hay detrás de ese gallito? Bueno, pues detrás de este gallo hay que, como te digo, una vez que ya empecé a investigar, una vez que dije, bueno, voy a hacerle caso a este compañero mío, a ver si en verdad que tiene algo de razón, a ver qué hay detrás de todo esto. Y cuando eres inquieto y te calculo, como decimos aquí, ¿no? Y empiezas a investigar. Pues me uní y yo, de verdad, empecé a ver a ti hace bastante tiempo. Empecé a ver a otros youtubers, como puede ser, no sé si podemos decirte aquí, Criptosfera y Mr. Santos, etcétera. Con distintos youtubers en YouTube, hay muchísimos. Buena información. Té con Catalina, de Argentina, muy bien. Entonces, me empapaba de esos libros. Me empapaba, me empapaba. Yo decía, aquí hay algo. Yo decía, esto no puede ser. Aquí hay algo. Y una vez que me di cuenta y entendí, conocí y aprendí sobre el mundo cripto, decidí aportar mi granito de arena para sumarme, sumarme al ecosistema de las criptomonedas y sumarme a la comunidad de una manera que creo que mi mujer fue la que me apoyó. Mi mujer me compró el troma, que lo estáis viendo ahí. Fue la que me animó a crear el canal. Y la única intención de mi canal no es más ni menos que generar adopción. No, explicar lo que son las criptomonedas, explicar cómo abrir una tisera. A la gente que se acerca al mundo cripto le resulta muy complicado. Este mundo todavía no es fácil. No se lo ponen fácil a la gente de a pie. Entonces, hay que explicar las cosas. Y aunque hay muchos youtubers por ahí, pues bueno, uno más. Uno más. Y le pusimos un gallo porque yo intento hacer mis vídeos de manera lo más graciosa posible y lo más amena posible. Pues se me ocurrió, había por ahí cripto de todo, cripto de todo tipo de animales. Y digo, ¿cuál es el más inteligente? ¿El delfín o el elefante? Y yo no me pegaba mucho. O sea que al final pusimos un gallo que, el único gallo, los gallos no ponen huevos. Este sí, se pone huevos de Bitcoin. Yo quiero uno de esos. Y me dio mucho juego el tema del gallo. Y para la hora de montar mis vídeos, pues hago una especie de sketch de publicidad y tal. Y ha sido pues un canal creado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con unos vídeos que al principio yo hacía unos vídeos que se llamaban Criptoinforme Semanal. Y me costaba mucho tiempo hacerlos. Porque yo tengo, con la edad que tengo, meterme en todo esto, a editar, a ver... Yo no es que estés tan grande tampoco, ¿no? No, pero bueno, tengo un bagaje y ya estoy cansado. Estoy cansado de muchas cosas. Como para ponerme ahora a hacer esto, que esto lo pueden hacer los chicos jóvenes en cinco minutos. A mí me cuesta más. Y entonces hacía vídeos de informe semanal que para hacer media hora, algún temiento de vídeo, me tardaba cinco o seis horas. Porque con el croma, que era muchísimo juego, me he puesto en muchos sitios. Me he puesto en el congresor de dificultados. Me he puesto en la Casa Blanca, en el despacho VAL. Me he puesto en el anillo Stock Exchange en Nueva York. Da mucho juego el croma, ¿no? Y bueno, pero ahora la situación personal no me permite subir tantos vídeos como tú haces, que la verdad que no entiendo de dónde sacas el tiempo para hacer tantos vídeos. Es de verdad que es admirable. De verdad que sí. Gracias. Y a veces quiero hacer más, pero también voy a fastidiar a la gente de estar subiendo tanto contenido. Es que te va llegando tanta información que dices, hay que compartir. O sea, realmente sí es buscar la adopción. Yo creo que he intentado tocar tanto gente por el canal de YouTube como en mi trabajo, que todavía actualmente tengo otro trabajo, que ahorita me salí para venir a hacer este vídeo. Ahorita me regreso. Me da gusto que, no sé, alrededor de unas cinco personas ya se han acercado. Y yo digo, ¿cómo está? A ver, explícame. Y ya han invertido un poquito en Bitcoin. Y lo que yo siempre les recomiendo a todos los que van empezando es compra y guarda. No andes jugando, no andes vendiendo, no andes comprando y vendiendo, metiendo en inversiones que son más riesgosas. Compra y guarda. Y en un año, dos años me vas a agradecer. Entonces, sí es padre el poder ser un agente de posible cambio. Todos esperamos que esta industria, o no industria, sino este nuevo ecosistema económico llegue a grandes niveles. Entonces, creo yo que podemos ayudar a cambiar muchas vidas en un futuro. Entonces, sí, qué padre que estés apoyando la adopción. Ahí yo sé que traes varios planes también para físicamente empezar a mover y a todavía apoyar más con esto. Porque siempre creo yo que me ha tocado también algunos casos que hay personas que dicen, me tocaron unos aquí en México, inclusive en mi ciudad, que me hablan y me dicen, oye, es que ya tengo unos dos años escuchando de esto, pero no me animaba porque no conocía a nadie tan cercano que estuviera en esto. Entonces, dice, ya ver a alguien que está mucho más cercano me da, o sea, me da mucha más confianza, ¿no? Para poder entrar en este mundo. Entonces, muy bien. No es que no educan a las personas financieramente. No nos enseñan desde pequeño en la escuela a que, o sea, nos enseñan a estudiarlo para tener un trabajo y ser felices con un trabajo y ganar mil euros, ¿no? Hablo en euros y disponer de los domingos libres para poder hacer algo y ya está. No nos enseñan a invertir, como puede ser la comunidad judía, por ejemplo. A un judío desde pequeñito le das un pico para acabar una mina y cuando consigue una pepita de oro no va a gastársela. Entonces, invierte en traerse a otra persona con otro pico para seguir picando, ¿no? Y a eso no nos enseña. Entonces, la gente está muy aferrada a lo que conoce. Y a lo que conoce es el dinero fiat, a los billetes y a las monedas y a estar, pues, en tu cuenta bancaria tradicional en una bancaria y a pagar préstamos y a pedir ayudas para comprar un coche y a eso está respetado. Entonces, le presentas Bitcoin, le presentas las criptomonedas, le presentas la alternativa y les dices, y les dices, que viene, o sea, que viene, que esto está aquí, ha venido para quedarse y esto está aquí y dentro de unos años va a pegar un pelotazo impresionante porque nos va a pasar a lo digital. Así es. La gente está parada, cuando le dices que el Bitcoin no es físico, ya empiezan a ir. ¿Y dónde está? Digo, pues, está en una blockchain y ya, no sé, ahí ya se pierde, ahí ya se pierde. Sí, sí, es un poco difícil de creer. Así como tú al principio dices que tenías ese, no, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, sí me toca mucho ver eso cuando empiezas a platicar con personas que todavía me toca. Ahorita, con esto que tenemos del COVID y todas las restricciones, etcétera, que hay, todavía mucha gente que está batallando económicamente y que prefieren buscar, rentar un local para poner un negocio físico, un restaurante, un, no sé, llámale como quieras, que dices tú, oye, espérate, no estás viendo todo, cómo se está moviendo diferente hacia otro tipo de industria, este, salte de esa caja, pero es muy difícil, o sea, sí es muy difícil romper el molde y empezar a ver otras cosas. Yo creo que por eso es mucho el miedo de la mayoría. Yo creo que lo que le digo a mis gallos es que siempre lo digo, ¿no? Hay que tener tres cosas en esta vida. Hay que tener fiat, tienes que tener euros en tu cuenta bancaria, o dólares, tienes que tener criptomonedas y tienes que tener metales preciosos, oro, plata, algo. Con esas tres cosas, con esas tres cosas estás protegido, ya has protegido tu dinero y has protegido tu futuro. Porque una de las tres, o sea, todas no van a caer, ¿vale? Si juegas el partido con esos tres equipos, al final estás asegurando tu futuro. Sí. El fiat es el que más riesgo tiene de caer y está alocado a caer. Sí, sí. Muchos dicen es que pues el Bitcoin es muy nuevo y no creo que vaya a subsistir, que ya tiene 11 años, pero el dinero fiat tiene 40. O sea, este experimento de dinero fiat, que desde que se deslindó del oro, solamente tiene 40 años. También es un experimento y que no está saliendo muy bien este experimento, ¿no? Sí, sí. Por eso es un experimento, pero Wall Street está acumulando mucho Bitcoin. Fondos de inversión como Fidelity o BAX están acumulando mucho Bitcoin. Los millonarios, en una noticia de un vídeo que tengo, hablaba de los millonarios. Muchos millonarios están comprando Bitcoin. Claro. Vamos a ver, tontos no son. Tontos no son. Sí, yo... Lo que digo siempre es, ellos tienen mucha pasta y compran muchos Bitcoin. Por algo sea, ¿no? Alguna intención tienen. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades económicas, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacen ellos. Comprar Bitcoin. Claro. Y lo que siempre dicen, ¿no? No escuches lo que dicen si no observas lo que hacen. Porque normalmente dicen, no, 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 aléjate de ahí, aléjate de ahí, pero por otro lo están comprando. Yo estoy impresionado toda la cantidad de noticias de adopción, no solamente de gente común y corriente como nosotros, sino instituciones y, como dices, millonarios que cada vez son más públicos al respecto. Es decir, estamos viendo una muy buena entrada con Bitcoin. Estoy muy, muy impresionado y cada vez que veo algo así digo, wow, no estoy tan tonto. Hay muchas caras conocidas que han salido noticias que siempre han estado en contra de Bitcoin y me lo han puesto a parir de vuelta y media y ahora están dando la vuelta a su NOA. Y dicen, bueno, me parece que me he equivocado, voy a empezar a comprar. El único que ha ido al revés del mundo, y es por estrategia comercial, es McPhil. McPhil decía que se comería a su miembro si iba a llegar el Bitcoin este año a un millón de dólares. Y si no lo hacía, si iba a comer a su miembro. Pero no lo hizo. No se lo comió. De hecho, ahora yo creo que no sé si es por no hacer eso, sino porque él tiene un propio exchange y se ha creado su propio ecosistema y entonces, pues ahora es una estrategia de marketing. Ahora está en contra del Bitcoin, ¿vale? Siempre ha sido pro-Bitcoin, ahora está en contra, pero simplemente estrategia marketing. Sí, quiere llamar la atención. Todos están comprando Bitcoin, todos. Así es. Oye, yéndonos un poquito al empezar a tocar un poco el tema que quiero traer a colación. Tú, en tu caminar que has tenido en el mundo, tanto de cripto como de inversiones, ¿tú crees en la suerte? O sea, ¿crees que la suerte de repente se te presenta de la nada y hay gente que tiene mucha suerte o gente que tiene la peor de las suertes? Sí, la suerte es la que tú te quieras creer, ¿vale? Yo sigo muchos grupos en Facebook relacionados con las criptomonedas. Muchos de Sudamérica, de Nueva York, distintos países, ¿no? Grupos de información cripto. Y veo muchas cosas que anuncian y se venden como invierte un dólar y en una semana ganarás 500. O invierte 100 o sin inversión, sin inversión ninguna, ponte en contacto conmigo que te voy a hacer ganar 3.000 euros a 3.000 dólares al mes. Eso no es suerte, eso es simplemente desconocimiento. Aquí, más que suerte, lo que hay que tener es información y saber realmente qué tipo de inversiones estamos entrando. Cuando nosotros queremos ganar más euros, pues cuando termino de trabajar a las 2 de la tarde, si quiero ganar más euros, pues me voy y me voy a un bar a servir copas y me gano un dinero extra. Es una forma de ganar más euros. Pero las criptomonedas, no hay forma de ganar más criptomonedas a no ser que las compres y aquí eras más o tomes decisiones de inversión para generar más criptomonedas. Pero esas decisiones de inversión tienen que ser muy analizadas y muy estudiadas y echar... O sea, todos nos hemos equivocado, todos. Todos buscando la libertad financiera y buscando lo que todos queremos, que es acumular más criptomonedas. Hemos cometido errores de inversión. Tú, yo y el que nos está viendo, seguramente que también. ¿De acuerdo? Entonces, no es cuestión de suerte, es cuestión de que hay empresas o plataformas que se crean para estafar y hay otras que se crean para generar y que pueden ir mejor o pueden ir peor. ¿Vale? Pueden tener problemas o pueden tener cualquier tipo de circunstancia, pero cuando ya te metes en este mundillo, llevas un tiempo y sigues a quien tienes que seguir. ¿Vale? Yo cuando invierto en un sitio es porque he hablado con una persona que es de mi máxima confianza, que le mando un saludo desde aquí a José, que es el que me dice, el que analiza en profundidad las inversiones. Y me dice, Gallo, creo que aquí puedes invertir. ¿Vale? Y aún así, aunque tengas toda la confianza, aún así te puedes equivocar. O ellos pueden equivocarse y cometer un error y llevar la plataforma a algo en serio. Exacto. Sí, yo lo que siempre le digo a la gente que quiere empezar a invertir es, le digo, puedes encontrarte con una estafa, o sea, que lo que quieren hacer es robarte tu dinero, pero también te puedes encontrar con empresas serias que quieren hacer las cosas bien, pero que tienen un evento desafortunado y pierden, ¿no? Así como, digo, yo me imagino que cuando uno quiere poner un negocio, vamos a decir, un restaurante, que es algo muy común. Yo sí lo quiero poner, pero lo quiero poner porque quiero hacer un buen negocio y quiero que dé empleo y que genere ganancias, pero pues me puedo equivocar, puedo escoger un lugar mal, o, no sé, puede haber 8000 razones por las cuales ese restaurante que yo quise poner con toda la mejor intención, se vaya para abajo. Y así también pasa en el mundo de las inversiones, ¿no? O sea, puedes encontrar una empresa súper seria con todas las mejores intenciones del mundo y les llega un hacker, les llega una legislación, cualquier cosa. O hacen un movimiento comercial erróneo. Bueno, aquí en España ha salido una noticia de dos días, una empresa que se dedica a energía renovable, ha hecho una fusión con otra empresa y a los accionistas de la primera empresa les han hecho perder casi un 90% de todas sus inversiones que tenían en acciones. Y son estrategias de empresa en la que toman decisiones y ya está. O aquí ahora se van a fusionar dos bancos, que son la Caixa y Bankia, y a saber cuánta gente va a perder. Y muchas empresas, todo lleva riesgo, todo. Y en el mundo de las criptomonedas, que ni son legales, ni son ilegales, son alegales, son alegales. Están en el término medio, pero ahora no están reguladas, no están consideradas dinero. Entonces, aún llevan más riesgo este tipo de inversiones. Llevan más riesgo. Por eso hay que analizar muy bien, investigar muy bien, saber quién está detrás, saber qué hacen, a qué se dedican, todo lo que puedas. Exacto, muy bien. ¿Tú crees que la suerte se pueda presentar en oportunidades? Porque yo creo que mucho nos, yo creo que nos quejamos a lo largo de nuestra vida de, es que siempre tengo más la suerte, nunca me va bien, nunca logro agarrar, este, nunca me encuentro nada, nunca gano ninguna rifa. O sea, siempre somos los, así con el látigo, de, ah, pobre de mí, pobre de mí. Pero creo yo que cuando haces retrospectiva, se te han presentado alguna serie de oportunidades. A lo mejor no son una gran cantidad, pero a veces cuando hay una oportunidad de oro, una oportunidad que te hace dudar un poquito, pero que sientes en el interior, debería aprovecharla, normalmente tenemos miedo y la dejamos ir, ¿no? Entonces, este, ¿tú crees que algo de eso haya en vez de que sea suerte, que realmente es qué tanto estoy dispuesto a arriesgarme para poder jalar la suerte hacia mí? Es que, ¿cuántas oportunidades hay cada día en el mundo? Y no las conocemos, no sabemos ni dónde están. Por ejemplo, ¿a quién le diría? Tú imagínate que hace unos meses te dicen de adquirir unas acciones de una empresa tecnológica llamada Zoom y que no era nadie, que nadie usaba Zoom. Bueno, pues alguien tuvo esa oportunidad y alguien tomó el riesgo de invertir en Zoom y ahora, pues, Zoom ha triunfado y se han hecho millonarios, ¿vale? Y así con muchas más empresas, Airbnb, Uber, Camify, muchas cosas hoy en día relacionadas con Internet, porque, como dices tú, abrir un negocio a pie de calle hoy en día, es que a quién se le ocurre con el COVID, ¿no? Te lo cierran entre una para otro porque no va nadie. Pero Internet está dando muchas posibilidades. Entonces, todo lo que sea relacionado con Internet, pues hay que verlo y hay que interpretar. Las oportunidades, hay algunas que pasan por delante de ti y la mayoría de las veces decimos, es que no lo veo claro, la que puedo pasar. Y hay otras oportunidades que, bueno, dices tú, voy a subirme y voy a probarlas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una oportunidad que se me presentó hace un tiempo y que la llevo aquí ahora mismo escrita, que se llama Big Point Rock Café. Es un restaurante que no era ni restaurante cuando yo lo conocí, estaban formando un local, querían abrir un restaurante, el primer restaurante en España, telemático, o sea, temático, de criptomonedas, ambientado con todo tipo de cosas de criptomonedas, puedes pagar con criptos, hacen reuniones en el blockchain, hacen reuniones en esa... Bueno, está muy bien montado. Y yo aposté de un principio, y todavía la gente puede apostar, porque quieren el roadmap, el white paper de Big Point Rock Café, es expandir y tener más restaurantes por muchas partes del mundo. Pero el que apostó en su día y encontró la oportunidad de invertir en el Hard Rock Café, por decirte un restaurante famoso, en los años 70, el que apostó en su día por ese restaurante ahora es millonario. Son oportunidades que pasan. Y bueno, aparecen, unas las dejas pasar, otras no lo ves claro, y otras decides probar suerte. Que al final lo llevamos a lo que es la suerte. Si esta gente trabaja bien y hacen las cosas bien, los que hemos apoyado el proyecto, pues tendremos resultados, ni más ni menos, dependemos de ellos. Exacto. Muy bien. De las plataformas de inversión, de las plataformas de inversión donde nosotros invertimos, pues dependemos de los que hay detrás de esas plataformas. Depositamos nuestra confianza ahí. Ya está. Sí, sí. Y siempre entrar con esa mentalidad. Yo creo que todos la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos, y por más que la escuchamos, realmente no nos tatuamos de invierte lo que estás dispuesto a perder. Porque toda inversión tiene su riesgo, por más segura que parezca, que sería también el equivalente a... A nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder, porque es una frase que a mí no me gusta mucho, porque a nadie le gusta perder. Yo siempre digo, invierte aquello que no acepte a tu economía familiar. Es decir, ya está. Dispones de algo que no afecta a tu mujer ni a tus hijos y puedes darle... Si esa inversión falla, sigue tu vida igual, pues oye, si te la quieres jugar, es muy rentable. Estamos hablando de rentabilidades en el mundo cripto que no se dan en el mundo fía. No, jamás. La rentabilidad de inversiones que tenemos de 8, 9, 10% mensual cuando en un fondo de inversión tradicional queda un 1, un 2% al año. Hasta da risa cuando escuchas eso. Y yo creo que sí da mucho miedo la gente cuando escucha esas rentabilidades, porque solamente vienen de esa mentalidad de rendimientos tan bajos y cuando le dices, oye, un 5% mensual, que ya se nos hace poquito a los que estamos en este mundo, ¿no? Un 5% y dices, guácala, o sea, es muy poquito. Pero, por ejemplo, en mi caso que puedes estar haciendo trading y ves que hay 8,000 oportunidades de hacer dinero, también 8,000 de perderlo, este, pero pues hay robots, hay estrategias automáticas, hay mil y un cosas que realmente hacen dinero y ya cuando tú lo vives de primera mano es cuando entiendes varias empresas que tienen ciertos tipos de servicio y que te dan rentabilidades entre un 2, 3% hasta un 10, 15% mensual, que yo diría algo arriba del 10% mensual, hay que irte con cuidado, ¿no? Del 10% para abajo investiga muy bien la empresa, pero yo cuando escucho arriba del 10%, la dudo bastante. Guillermo, hay una cosa que cuando, aparte de cuando hemos dicho antes del desconocimiento, es lo que a la gente le hace invertir en sitios que no sabe dónde se meten, hay una cosa que es muy importante aparte del desconocimiento, es que la avaricia, la avaricia te lleva a perder dinero. Sí. Entonces, cuando quieres ganar dinero muy rápido y mucho dinero, eso está abocado siempre a perder. Entonces, tú y yo tenemos, por ejemplo, una inversión que compartimos que se llama Torquebot, en la que estamos en los dos somos inversores, en la que hoy mismo el CEO ha hecho un comunicado en Facebook, felicitando el aniversario a sus clientes, y es una empresa que está dando entre un 5% o un 5 y 6% mensual en criptomonedas, en cuatro tipos de criptomonedas. Hay gente que no invierte ahí porque lo ve poco, porque ve poco rendimiento. Yo lo que veo es estabilidad y lo que veo es un equipazo detrás, un equipazo que viene de Asia y que son una plataforma que no falla nunca. O sea, yo llevo en ella unos meses y no falla nunca. No se ha puesto en mantenimiento nunca. Hace actualizaciones y no lo notas. Es que no lo notas. Pero la gente no le gusta porque da un 5% a la vez. Es poco. Sí, sí, sí. Sí, yo con ello estoy feliz, más que feliz. Oye, bueno, vamos a cambiarle un poquito a esa oportunidad que te decidiste tomar. Que me platicabas que se te presentó una oportunidad como que medio la dudaste un poquito, la dejaste pasar tantito, pero después dijiste no, me voy a subir a este barco, voy a tomar la oportunidad. ¿Cómo fue ese proceso? Y pues ya empezamos a entrar un poquito al tema del oro, ¿no? Que como he escuchado muchos expertos y te platicaba la vez anterior que hicimos un directo tú y yo solos, te decía yo quiero invertir en oro, no en oro en papel, o sea, no comprar futuros de oro, perdón, sino lo mejor que puede hacer es invertir en minas como lo está haciendo Warren Buffett y a ti se te presentó esa oportunidad, no la dejaste ir y platícanos un poco de esa experiencia, de qué expectativa hay y que se van a abrir las puertas en un futuro posiblemente y ahí yo voy a entrar directito contigo porque me interesa mucho ese negocio. Entonces, platícanos un poco sobre eso. Bueno, esa es una empresa española, una empresa española que se llama Minescorp, está registrada aquí en España y que ha adquirido el 80% es propietaria ya de una empresa de geólogos y de mineros colombiana que se llama Pensilvania. Minescorp se dedica a la exploración de terrenos y de concesiones mineras y a la financiación de sus proyectos y después la empresa minera y los geólogos al resto del trabajo que es a extraer los minerales de la montaña. Lo hacen de una manera ecológica, es algo que ellos están ahora mismo en Minescorp por ahora se encarga de explorar terrenos y minas en Colombia y ya tienen una primera mina que ya está en explotación desde hace unos meses y está todo avalado por el gobierno colombiano, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y ya habéis dado el visto bueno porque es una mina ecológica, eso es muy importante decir que una mina no te hacen los destrozos y que hacen, por ejemplo, aquí en España tenemos un programa en televisión que se llama Buscando Oro o algo así, que hacen destrozos a la montaña, la hacen polvo y usan después para el cianuro y los productos químicos. Minescorp y Pensilvania no usan, es una mina ecológica, está avalada por el Ministerio de Medio Ambiente como te digo, respaldada por el gobierno de la licitación de aquí de Colombia de Caldas, por el alcalde de la zona, están haciendo muchísimas cosas allí, no solo con minería, están ayudando. Hoy mismo han puesto una noticia de que han reformado la escuela de la zona, ayudan a arreglar carreteras, arreglar la comisaría de la economía, reforestar, reforestar, a las mujeres que dan trabajo en el campo, están trabajando también con temas del café para que las mujeres de los mineros también tengan trabajo, están dando escuela a los hijos de los mineros para que sean mineros y también se unan al proyecto de Minescorp y es una oportunidad que yo, como te he dicho antes, fiat, bitcoin, que es oro digital y metales preciosos. Y ser partícipe o inversor en una mina de oro, la verdad que la oportunidad la tiene muy poquita gente, pero muy poquita gente. Entonces, este CEO, presidente, Fernando García Sanz, que es el CEO de Minescorp, ¿Él es español? Sí, es español, es un productor de cine, de alegrinos, tiene una academia online de tipo CEAC y CCC de estudios online y también, pues, con unos locos encontraron una mina en Colombia y estaba abandonada hace muchos años y decidieron sacar y llevar adelante el proyecto porque están trabajando sobre una de las fallas más ricas en oro y plata de Sudamérica, que está preguesa toda esa zona de Colombia. Y esta gente, pues, el CEO podía, muchas veces lo ha dicho en los Zoom, porque siempre, gente súper transparente, yo tengo una entrevista que lo subí a mi canal el otro día, ¿vale? Lo puede ver todos sus suscriptores y el CEO tuvo siempre la oportunidad de cocer capital de potentes inversores interesados en invertir la mina. Querían incluso adquirirla, ¿vale? Pero él, primero que nunca ha aceptado ese tipo de inversiones porque no, primero, no quiere darles a fuertes inversores la capacidad de decisión sobre todos los trabajos que quiere hacer Minescorp y en segundo lugar porque el hombre ha dicho los que tienen dinero ya tienen mucho dinero y lo que quieren es más. Yo quiero darle la oportunidad a gente de verdad, a gente como tú y como yo y como la gente que nos está escuchando, a ser partícipes e inversores de una mina de oro, gente que desde 500 euros puede ser partícipe de una mina de oro y cambiarle la vida no solo a la gente de allí, que allí le está cambiando la vida a muchísimas familias, dándole trabajo a muchísimas familias, sino a todos nosotros como inversores que apoyamos el proyecto y que necesitamos financiación para que se lleve ese proyecto a cabo también nos va a hacer cambiar las vidas, pero eso sin ningún lugar a vidas. Entonces, somos oportunidades que yo a esa sí que no la he dejado pasar. Ser partícipe de los beneficios de una empresa minera porque nos pagan dividendos todos los meses en relación al oro, a la plata y al zinc que sale de esa mina y viendo la predicción de precios que va a tener el oro y la plata ante esta crisis tan brutal que hay, hoy mismo subí un vídeo a mi canal del análisis de David de Lombardi. David de Lombardi está metido con un score, es un poco el analista de los mercados de metales preciosos y he subido un zoom en el que David de Lombardi hace un análisis muy bueno, y os recomiendo que lo veáis, del pasado del oro y la plata, el presente del oro y la plata y el futuro del oro y la plata en el mercado. Y vamos a ver, yo no quiero, no quiero, vamos, es decir aquí, quiero que lo veáis el vídeo, pero lo que se espera es, o sea, es brutal, la gente ¿dónde se respalda cuando hay una crisis? Siempre, históricamente, ni más, ni más. En plata, no hay más. Entonces, es una inversión que ahora mismo la primera mina, la financiación de la primera mina ya terminó, ¿de acuerdo? Hubo una explosión de ingresos, una explosión de inversores en muy poco tiempo porque la gente cuando lo vio claro, todo el mundo se puso a invertir como locos, ellos tenían que recaudar 5 millones de euros para llevar a cabo finalización del proyecto y el contaje de la planta de lavado propia y entró en 7 semanas, ellos estimaban esos 5 millones en recaudarlos aproximadamente en un año y medio más o menos. llevaban 5 meses con el proyecto haciendo zooms, webinars y de repente en 7 semanas llevaban un millón y medio recaudados, en 7 semanas recaudaron los 5 millones, no 5, se tuvieron que ir a 6 porque hubo tanto dinero que entró que la empresa se vio obligado a subir un millón de euros más de recaudación a cambio de darnos más porcentaje a los inversores. Pero cuando estaba entrando muchísimo dinero, ¿tú qué hacen? ¿Qué hacen las confis cuando entra más dinero? Dame más, dame más. Esta cerró porque querían, necesitaban ese dinero ni un euro más. Entonces cerró. Y esa mina ya no se permite invertir en ella, la mina vereda guay de aquí ya está cerrada, están trabajando, están construyendo la hora de lavado, están construyendo las tabañas donde reciben los mineros, están construyendo, terminando las torretas con el cableado para bajar las góndolas con el material a la planta de lavado. Tengo un vídeo en 3D también en el canal, muy bonito para que veáis, un cortito de los minutos. Y dentro de un tiempo, no sabemos cuándo, cuando comunique la empresa, habrá un segundo, una segunda mina, ¿vale? Porque según ellos, tienen estimado en 5 o 6 años abrir 7 minas distintas, 7 terrenos distintos, ¿no? Y va a haber una segunda mina en la que vamos a poder volver a invertir. Para invertir en la segunda mina, tienes que, en primer lugar, ser inversor de la primera. Los que ya somos inversores de la primera, que terminó con 911 inversores. Me rompes el corazón. No, escucha, escucha, que no, bueno, déjame que termine. Son 911 inversores los que hemos invertido en vereda guay de aquí, en la primera mina. Cuando comunique MinScore que va a haber una segunda mina y que esa segunda mina necesita X euros en recaudación, los 911 inversores tenemos prioridad durante un mes para invertir lo mismo que invertimos en la primera mina, ¿vale? La persona que invirtió 10.000 euros podrá invertir durante un mes 10.000 euros en la segunda mina. Si durante esos 30 días no se cubre la recaudación que hace falta, entonces, los propios 911 van a poder invertir más capital que invirtieron en la primera mina, ¿vale? Si durante ese periodo del día 30 al día 60 todavía con los 911 inversores no se recauda lo que necesita la segunda mina, a partir del día 61 podrá invertir gente nueva al proyecto, ¿vale? Estima, el director comercial, Vincenzo Giorgioni, estima que cuando se cierren los siete proyectos mineros en estos años, al final habrá un club privado de unos 3.000, 3.500 inversores. No habrá más, ¿vale? Porque los que ya somos inversores vamos invirtiendo las siguientes minas. Claro. Y ahí es el tema de las oportunidades que no hay que dejar pasar, ¿no? Y normalmente a lo mejor si alguien te habla de un proyecto de este tipo lo primero que vas a sentir es miedo y decir no, mejor luego me dices y ya cuando luego me dices ya se te pasó el tren. ¿Sabes cuánta gente me dijo luego me lo dices? Lo de mi score de los chicos que ya están haciendo webinars todas las semanas hacían, el director comercial hacía 3 webinars a la semana para españoles y 3 a la semana para italianos. Asiste a un webinar, échale un vistazo, te dirá una hora, míralo, escúchalo. Bueno, ya me lo dirás, ya me lo dirás. Cuando han visto que todo esto estaba explotando y que estaba entrando gente a invertir como locos, ha habido gente que han invertido 100.000 euros, ha habido gente que han invertido 70.000 euros, ha habido gente que han invertido mucho dinero. Entonces decíamos oye, ¿cómo puedo entrar en la mina? Y entonces ya les dije mira, ya no se puede, ya han recaudado 200 millones de euros, ya se ha cerrado la inversión, no puedes entrar. Joder, avísame para la segunda. Digo, bueno, regístrate en Lobinet Gold, ¿vale? Regístrate en Lobinet Gold, coges tu sitio, ¿vale? Te quedas ahí como registrado. Cuando haya una segunda mina, pues a partir del tercer mes, si hay suerte, podrás invertir. Así es. Pues sí, yo sí voy a estar muy al pendiente y ahí hay una razón más. Digo, yo voy a estar al pendiente y lo voy a avisar en mi canal cuando esté disponible y también abajo en la descripción voy a dejar el link para que se puedan registrar. No pueden invertir ahorita, pero para que se puedan registrar y digamos que poner ahí un pedacito de avance para cuando esté lista la segunda mina, pero también una razón de peso para que se suscriban aquí a Cripto Gallos y vayan, métanse al canal, vean los videos que va a estar subiendo sobre el trabajo que se va a estar realizando en el primer, en esta primera mina, la entrevista que ya la vi el día de ayer. También sí vi el video sobre la ciudad en donde está la mina y que no solamente es la mina, o sea, es toda la ciudad y todo lo que se está haciendo alrededor. La acción social que hace es muy importante allí con Escobo, está ayudando mucho a la gente de la zona, está creando empleo, está creando bienestar y es muy importante lo que hace. Hay gente que igual ahora nos está viendo y está preguntándose bueno, pero ¿cómo se invierte? Bueno, yo no sé cómo va a funcionar la segunda mina, no sé cómo va a ser el proceso, va a ser seguramente muy parecido al primero para que lo sepáis, para que tengáis una idea de cómo fue. Nosotros invertimos un capital, ese capital que nosotros invertimos en la mina tiene un contrato, porque aquí todo es por contrato, aquí hay un contrato que te firma la empresa, tienes que firmar tú, tienes que firmar la empresa y te lo mandan por email, es un contrato legal. La primera inversión que tú haces es un contrato de dos años, ¿de acuerdo? En el cual, dependiendo del capital que tú aportes, te da una rentabilidad, ¿de acuerdo? Una rentabilidad anual pagada en oro o pagada en euros o pagada en victor. ¿de acuerdo? Entonces, cuando termina el segundo año, al finalizar el segundo año, te has tenido rentabilidad el primer año, rentabilidad el segundo y al finalizar el segundo año te devuelven tu capital, ¿de acuerdo? Ese es uno de los modelos de contrato que hay, pero nadie se ha quedado en ese modelo de contrato, porque hay una posibilidad que es que una vez que inviertes, tú le dices a la empresa, le mandamos un email a los inversores y le hemos dicho a la empresa, renunciamos a ese contrato de dos años, no queremos que a los dos años me devuelvas mi capital después de las ganancias y desaparecer, e irme, ¿no? Entonces, le mandamos un email a la empresa y le decimos, queremos que ese capital que yo he invertido pase a la mina, a trabajar en la mina, a invertirse en la mina y a partir de ahí el capital que tú has invertido se convierte en participaciones, ¿de acuerdo? Cuanto más, cuanta más inversión haces, más participaciones recibes. Sería como una acción, ¿no? Sí, algo así, como acciones. 500 euros era la inversión mínima en esta primera mina, te daban dos participaciones, por invertir mil te daban seis, por invertir tres mil te daban treinta y seis, o sea, iba aumentando exponencialmente el número de participaciones dependiendo de tu inversión. Y lo que pasa es que ya nos están pagando, ya llevan pagando meses, pagan los treinta de cada mes, o treinta euros, dependiendo del mes, en relación al número de participaciones que tenemos. Ni más, ni menos. Quien más participación tiene un valor al final del mes. El que más participaciones tiene, más beneficios tiene, más ganancias. Ya está, así funciona. Y me platicabas que una mina puede tener una vida de treinta años, treinta y cinco años, inclusive de cien años. Hay una cosa que no he dicho del contrato. El contrato y la inversión que tú haces en el contrato y en una de las cláusulas ponen que Minescorp y Pensilvania se comprometen en treinta y seis meses a que hayas recuperado a base de mensualidades tu inversión. ¿Vale? Entonces, está asegurado por contrato. Si hay un incumplimiento de contrato con una empresa, pues ya sabemos todos los inversores lo que tenemos que hacer. Los 911 de ahora y todos los que haya. Por lo tanto, ellas tienen un contrato, saben que lo van a cumplir, se han dado de margen treinta y seis meses para cubrirse las espaldas, saben que seguramente sea antes, pero en ese periodo como máximo tu capital invertido ya es, a base de mensualidades, recuperado. A partir de ahí, el contrato, la confesión de esta primera mina de vereda Guayaquil es de treinta años. Treinta años lo que tienen de explotación Pensilvania y en esa mina prorrogables otros treinta más. Otros treinta más. Y los sondeos, más de ochocientos sondeos que hicieron en las trescientas cincuenta y siete hectáreas de terreno han dado oro para más de doscientos años de extracción. Es decir, hay para cobrar mensualidades, de hecho, los contratos que firmamos son heredables. Tú se los puedes dejar el día que tú decidas, vas a un notario y se los dejas en herencia a tus hijos y ellos seguirán cobrando las mensualidades mes tras mes, año tras año, década tras década. Que a los treinta años se va a proceder a la renovación del contrato. El CEO lo dice claramente. Cuando un gobierno como es el colombiano está recibiendo dinerito porque la mina tiene que pagar sus impuestos en Colombia y un porcentaje de lo que sale de la mina se lo tienen que dar al gobierno colombiano, cuando una mina le es rentable a un gobierno, el gobierno no te cierra la mina ni te... ni no te... o sea, te firma la renovación de la ampliación de la concesión porque es muy rentable. No hay mina de extracción de oro que haya en el mundo y que se haya cerrado en menos de cien años. La que se abre es para quedarse. Excelente. Y aunque fueran treinta años. Aunque fueran treinta años. Es suficiente. Muy bien, pues excelente y muchas gracias por contarnos sobre esta inversión que sí, yo estoy súper apuntado en cuanto se pueda porque sí quiero entrar en el mundo del oro sin lugar a dudas. Gracias por todo tu tiempo que nos regalaste, que nos brindaste y pues otra vez recordarle a todos los suscriptores de Buscando Cripto Dinero que sin dudarlo vayan a buscar Cripto Gallos. Abajo está la descripción. Denmele like, suscríbanse al canal para que estén al pendiente y ya para despedirnos Tocayazo es el súper súper gallo. Déjanos un consejo que le quieras dar a la audiencia que empiezan en este mundo de las criptomonedas o que ya inclusive puedan tener algún tiempo. ¿Tú qué sería algo que les pudieras dejar? Vale. Pues mira, antes de dar ese consejo decirle a mis gallos que se salgan del corral, que se salgan en un minuto de corral, que vayan al canal, que se suscriban también, que aquí ayudándonos entre todos crecemos todos y llegamos donde tenemos que llegar a la audición masiva de las criptomonedas. Que ahora mismo somos el 0,001% de la población mundial en el mundo cripto. Nosotros somos unos mías rejillas dentro de YouTube pero, oye, ponemos nuestro granito de haré. El consejo que yo le doy a tus suscriptores es el mismo que le doy siempre a los míos. Comprar criptomonedas. Es decir, asignarte, asignarte una compra recurrente, ya sea semanal, quincenal, una vez al mes, tomártelo como si fuera tu plan de pensiones. Ábrete una billetera de criptomonedas, vete al canal de Guillermo o vente a mi canal, ábrete una billetera la más sencilla que veas, Coinbase, la que sea. Empieza a comprar criptomonedas. No inviertas en un fondo de pensiones de un banco tradicional por tu pano de jubiles no vas a tener nada. ¿Vale? El dinero, el dinero ya está inflacionado a tope. Entonces, adquiere criptomonedas. Compra, compra, poco a poco, acumula. Sin que te importe el precio. No, efectivamente, como dice papá Bitcoin, da igual que compres en 10.000, que en 6.000, que en 7.000. Yo, de verdad, cuando llegan los lunes, ya llevo dos meses que no lo hago, pero yo he estado año y medio todos los lunes a las 12 de la mañana, 12.05, cuando me dejaba el trabajo, me metía en mi wallet y compraba criptomonedas al precio que estuviera. Me daba igual que hubiera bajado, que hubiera subido. Todos los lunes me compraba mis 50 euros que me he tomado todos los lunes. Me asigné 200 años todos los lunes. Eso, eso, hace que vayas acumulando esa tosis de Bitcoin o Waste de Ethereum o Litecoin o la moneda que te guste y guárdalas y acumulalas. Y cómprate, cómprate uno como estos, un Leyer Nano o que tienes un tutorial muy bueno, me gustó mucho el tutorial, igual que me gustó mucho el vídeo de Robert Kiyosaki o de las 20 elecciones, o de las 20 elecciones, muy bien. Entonces, cómprate una hardware wallet y las, más de tu billetera, ahorras ahí y ese es el consejo, el mejor consejo que podemos dar a la gente es que compre Bitcoin. Excelente, muchas gracias. Y lo que he escuchado en muchos o leído en muchos libros es siempre todos te llaman a agarra el 10% de lo que ganes, separa ese 10% para ti que vendría siendo en este caso para estar invirtiendo lo que estamos recomendando en criptomonedas y vive con el 90%. Hay una frase que me gusta y no sé la ley en Facebook que dice el millonario, el que tiene misión, primero invierte y después gasta. Y el pobre primero gasta y si le queda algo entonces invierte. Nunca te queda nada. Vete con los primeros e invierte. Como dices tú, un porcentaje de tu capital. compra Bitcoin. Excelente. ¿Cuál es tu moneda favorita aparte de Bitcoin? Uf, pues, yo tengo unas cuantas, tengo unas cuantas, pero es que están saliendo proyectos muy buenos. Elrond Gold, elrond Gold, que también tienes vídeos, me gusta el proyecto que tiene, pero bueno, hay monedas que están ahí en el silencio como Cardano, como Stellar, que me gustan mucho, ¿no? Pero, yo creo que, como dicen los que saben, siempre que tengas de las primeras 20, 25 criptomonedas que hay en CoinMarketCap, esas son, ¿no? Las que en realidad, los otros son proyectos en los que, bueno, puedes tener criptomonedas y comprar, pero hay que esperar, hay que esperar a ver si funciona o no. Estamos hablando de más de 6.000 criptomonedas en el mercado. No todas van a salir adelante, ¿no? Es imposible. Es imposible. Así es. Pues, excelente. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Tocayo. Nos despedimos de todos ustedes. Ya se hizo larguito el video. Gracias por tu tiempo. Ya, pues, es de la tarde por allá. Es que yo hablo mucho, tío. Lo siento, perdóname. No, está perfecto. Sí, sí, se va acostumbrando uno y es extraño estar viendo a alguien en la cámara porque normalmente, pues, tú ves a la cámara y no estás hablando con alguien. Muchas gracias a todos. Me tengo que regresar a la chamba. Lamentablemente, todavía soy un esclavo del sistema. Próximamente, próximamente. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, Cripto Gallos. Hasta luego. la chamba. Cripto Gallos,